Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja para esta última semana de septiembre, para que tengan una extra data en cuanto se dé un cambio a esa vibración, esa energía, ese pensamiento, ese sentimiento. Para eso vamos a sacar un arcano mayor de Tarot Oshosen para la pregunta, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta última semana? ¿Sí? Vamos a ver si hay movimiento. Si ya lo hubo, déjame los comentarios. Como siempre digo, Tauro, conectad con lo que te dice el Tarot, que se adecua a tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Taurino o Taurina, ¿ok? Bien, bien, desplegamos con Rider White. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Y ahora sacamos una extra Tarot Egipcio. Antes de sacar la carta, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los chats en vivo, los streaming, como el que hice hace un ratito. No te los pierdas, ¿sí? Así que activa la campanita si YouTube te avisa cuando estoy en línea, ¿bien? No te olvides de compartirlo a amigos o amigas este video para que, bueno, tengan también su predicción. Y dame ese apoyo con el like. Así seguimos creciendo como familias. Estamos llegando a los 10.000 suscriptores. Familias supernova, así que, bueno, superfeliz. Tarot Egipcio. La transmutación. ¿Qué es el mundo? Vamos ahí. Muy bien. Vamos a comenzar con la interpretación, ¿sí? Para esta última semana de septiembre, Tauro, ¿ok? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de más allá de la ilusión, ¿sí? Que, bueno, claramente nos habla de que más allá de esa ilusión o pensamiento que uno tiene, tiene las ganas de o, bueno, de que, bueno, ojalá se vuelva a dar, ¿sí? Hay un juicio muy grande sobre la situación, sobre lo que pasó. Claramente esta persona está muy juiciosa, está pensando en... Tuve que vivir un karma. Escucha la voz de la conciencia. Sabe que las acciones que esta persona tuvo son traídas para enfrentarlas y resolverlas. Claramente el pasado resurge. Y vuelve el pensamiento, ese ex o esa ex, donde se plantea lo que quiere para su vida, ¿sí? Está evaluando la situación. Escuchando la voz interior. Tomando las riendas. Teniendo una meditación súper profunda. Súper mental esta. Pero muy mental. En cuanto a los sentimientos, me sale la parte de los amantes. Así que, esta persona está en una disyuntiva súper grande. Te premio que elegí entre dos opciones. Claramente. Lo conocido y lo duradero. O lo novedoso y lo intrépido. Siente mucho amor, puro, pasión. Pero esta carta evoca dos elecciones que hay que hacer. ¿Sí? Tiene muchos sentimientos muy profundos. Mucha atracción. Tiene ganas de dejarse llevar por los sentimientos. Y comprometerse, ¿sí? Pero tiene que elegir. Se pone triste con la situación que vivió con vos. Recuerda. Me recuerda constantemente. Porque siente que... Las cosas estuvo en desventaja. O que no actúa de una manera correcta. En cuanto a las acciones a futuro, me sale la nueva visión. Compañero de las de oros y la sacerdotisa. Bueno. Son cartas muy positivas. Porque la nueva visión es una nueva situación que se da. Es cuando podemos ver las cosas desde otra perspectiva. Es el arcano mayor del colgado. Esta persona está empezando a ver las cosas de otra manera. Saliendo adelante. Viendo de repente cuando se enciende nuevamente la chispita de... Uy. Y si pruebo otra vez. Me sale el as de oros. El as de oros es inicio. Inicio de conversación. Materializar un encuentro. Están las puertas abiertas. Para un inicio. Y la sacerdotisa, bueno, habla de una persona que realmente aprendió de lo vivido. De la experiencia extraña. Que... No, es una persona que claramente le gustaría tener tu compañía. Y bueno, claramente estamos viendo a alguien que está cambiando mucho su mente. Está evolucionando muchísimo. Y está en la disyuntiva. ¿De qué hago? ¿A quién elijo? ¿Para qué lado voy? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué extraño? Está en esa. Eso es lo que puedo ver en esta lectura, ¿sí? Que es la última semana, la última vibración del mes. Vamos a ver octubre. Que es lo que dice Tauro, ¿sí? Que sale para Tauro. Pero bueno, por el momento estamos viendo a una persona que realmente está pensando. Y ya generó la idea de un acercamiento. No está clara la acción, ¿sí? Si te tengo que decir si esta semana va a aparecer, es un no. Pero bueno, ya termina. Ya termina septiembre, Tauro. Paciencia. Paciencia que... Que todo puede ser. Viéndolo así está bueno porque esta persona está... Está viendo qué va a hacer. Si te elige a vos o elige a otra persona. Un anda así. Esté como arrepentida. De lo que perdió, digamos. Viene por ese lado esa energía. Y bueno, al salirme el arcano mayor... Claramente vas a salir victorioso en esta situación, ¿sí? O sea, un cambio muy grande donde se da la situación que vos... O sea, el ciclo que tuvo que pasar, la situación que tuvo que mutar, el tiempo que tuvo que pasar... Ya está. Ya prácticamente ya llega el momento del reencuentro. ¡Guau, Tauro! ¡Qué bueno lo que salió! Por favor, dejame en los comentarios si esto pasa. ¿Sí? Me encanta leer los comentarios que me dejan. Los leo todos. Me lo que sea con respeto. Súper espectacular. Y bueno, Tauro. Comentame si ya se comunicó. O si, bueno, tenés alguna data. Pero hay una persona que está arrepentida. Sí, que está como... ¡Uy, qué bajón! Me perdí un buen candidato. O candidata. Así que bueno, Tauro. Te invito a que me dejes ese apoyo con el like. Si te gustó la lectura. Si conectaste conmigo. Hacímelo saber en los comentarios como dije recién. No te pierdas los videos de tu sol, luna o ascendente. Metete al canal. Anda a la solapa de videos. Si buscate tu sol, luna o ascendente. Para que tengas mucha más data de esta situación. ¿Sí? Y... Bueno. Prontito ya voy a subir los de octubre. Así que... Ya van a tener mucha más data. Obviamente. Les mando un beso grande, Tauro. Que tengan una linda semana. Y nos estamos viendo en el próximo streaming. Así que activan la campanita. Un besito grande. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.